Música Hoy las trabajadoras del sector de servicios de atención a la tercera edad volvemos a salir a la calle. Tras la última manifestación que realizamos el 30 de septiembre, a la que dimos inicio en la residencia de Amao Blatas, perteneciente a la patronal ANEA, hoy nos concentramos aquí, frente a la sede de LARES, la otra patronal con representación en la mesa negociadora del primer convenio a Banabarro de servicios de atención a la tercera edad. Si bien en mayo constituimos la mesa negociadora donde todas las partes nos comprometimos a elaborar un convenio para mejorar las condiciones de las 4.500 trabajadoras del sector, la patronal a día de hoy no ha mostrado ni un mínimo de voluntad para avanzar con lo prometido. La situación en las residencias es demoledora y hay que poner solución de inmediato. Trabajamos hasta 1.792 horas anuales, solamente disponemos de un fin de semana libre al mes. Nuestro salario base no llega a los 1.000 euros brutos, el plus de nocturnidad no llega a los 2 euros brutos, las plantillas de los centros son escasísimas y a consecuencia de ello nos vemos obligados a asumir unas cargas de trabajo que aparte de que no nos permiten desempeñar de una manera digna la labor tan delicada que supone cuidar y asistir a las personas usurarias, nuestra salud se ve perjudicada. En Navarra los cuidados profesionalizados están en manos de empresas de gestión privada que priorizan el beneficio económico sobre el cuidado de las personas y hay que poner fin a este modelo para avanzar hacia unos servicios de cuidados públicos dignos, gratuitos y universales. Y en este camino es imprescindible elaborar de manera inmediata un convenio que dignifique las condiciones laborables de las trabajadoras y se mejoren los ratios del personal. Todas las organizaciones sindicales presentes en la negociación tenemos clarísimo que si no nos demuestran voluntad de mejorar esta situación y no nos responden a las peticiones entregadas en junio, seguiremos en la calle y no descartaremos llevar a cabo jornadas de huelga. Gracias.